La plantilla del Ajax de Ámsterdam según mi simulación en FIFA 19 pero en 2024. Aquel mítico Ajax mantendría a Andreo Nana como portero. Su lateral derecho sería Josef Atal con 87 de media. La pareja de centrales sería una de las mejores del mundo, con Matix Derit por un lado y con Virgil van Dijk por el otro. Su lateral izquierdo tras la marcha de Italia Fico sería Theo Hernández, tremendo. Para el medio del campo le quedarían opciones como Wilfred Ndidi o principalmente Frenkie de Jong. Además también de un siempre versátil Donny van de Beek. En la media punta tendría todavía la opción de Hakim Fijic. Y la delantera sería una barbaridad con David Neres en el extremo derecho, Luka Jovic como delantero y Leroy Sané como extremo izquierdo con 92 de media. Una barbaridad. Además de mantener grandísimos jugadores como Dusan Tadic o Alfredo Morelos con 85 de media.